Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo más danzas argentinas. Y en esta ocasión, este video en particular es como un homenaje también a José Gómez Basualdo. Y este video es en especial para el bisnieto de José Gómez Basualdo, porque lo tenemos aquí en nuestro canal. Es parte de la familia, parte de nuestra comunidad. Así que quise hacer este video en particular para brindarle un homenaje a su bisabuelo. Y él me dijo, voy a leer un poquito, rapidito lo que él me comentó. Él me cuenta que su bisabuelo fue un patriarca del folclor argentino, bailarín, compositor, coreógrafo. E hizo muchas canciones y danzas, pero la danza más popular fue el Guaira Muyoj. Por favor, me corrigen la pronunciación. Y es una danza única y hermosa. Así que hoy les traigo ese video, por lo menos esa danza. Espero que sea el enlace correcto y ver cómo es esa danza folclórica. Y también me cuenta que su abuelo se llamaba Don José Gómez Basualdo, que es muy conocido en el ambiente. Y hoy en día siguen haciéndole muchos homenajes. Y efectivamente me metí a Google y aquí les traigo, eso fue lo que yo encontré. Dice José Gómez Basualdo, compositor, creador, recopilador y profesor de danzas nativas. Nacido el 14 de enero de 1907 en la ciudad de Santiago del Estero, cuna del folclor argentino. Es una de las figuras más representativas del folclor santiagueño y nacional. Fallece el 24 de julio del 81, a los 74 años de edad. Así que efectivamente este... voy a apagar esto por acá. Este video es en homenaje a José Gómez Basualdo y a su bisnieto. Y también él me comentó, y bueno sí, me aconsejó a que viera el video de esta danza. Y también me aconsejó a que vea algún video del patio del indio Froilán. Porque ahí voy a ver la alegría que se vive un domingo en un patio tradicional. Así que estoy más que segura que estos videos me darán muchas más ganas de ir y visitar Santiago del Estero. Así que primero nos vamos al primer video que es... vamos a ver... El primer video es Guaira Mujog. Por favor me corrigan la pronunciación y me disculpan si lo estoy pronunciando mal. Y esta es una coreografía danza original. Así que nos vamos al video. Y le damos play. Guaira Mujog. Es como el otro baile, como que empiezan algo lento. Y después quizá ya más rapidito. Ahí va. Zapateo. Taca, 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 taca. Diablos, ese movimiento. Como que elegante también cuando están bailando. Me gusta el ritmito. Chiqui, chiqui, chiqui. qué bonito ok, vamos un poquito más vamos a pararlo ahí bastante zapateo en esa danza que acabamos de ver pero me gusta por la alegría también por la elegancia que se vio cuando están bailando pero ese zapateo señoras y señores no es fácil Dios mío, si tú sabes esa danza sabes cómo moverte o te mueves así como estos bailarines por favor déjame tus comentarios esto bastante práctica señoras y señores ahora nos vamos al segundo video la recomendación que me dio Esteban que viera Chacareras patio del indio Froilán Santiago del Estero vamos a darle, vamos a prepararnos y le damos play o sea que se reúnen así para bailar un domingo qué linda la señora el señor de atrás está bailando con ese zapateo el patio del indio Froilán el patio del indio Froilán miren qué lindos uy todo el mundo, qué lindo es como una fiesta hasta los niños bailando, qué lindo qué bueno que le inculcan sí estoy viendo qué bueno que le inculcan eso a los niños también desde chiquitos ya bailando hay un montón de gente ahí hay muchísimo para ver acá comida, bebidas, bailes amigos, familia diversión, alegría muy amigables muy amigables uy, que rica la señora tratando ah, qué bien ah, con vueltitas como una ronda él está moviendo también el zapateo ahí qué lindo fuerte, fuerte el aplauso para Ricardo Acosta me gusta ¿quieren otra? otra a ver, aplausos la casa en el árbol toda la gente me imagino que se queda ahí desde la mañana hasta la noche quizá, no sé por favor déjame tus comentarios para ver cómo es todo el día ahí disfrutando pero me imagino que ahí haces amigos porque no creo que conozcas a todo el mundo o quizá si vas ahí constantemente me imagino que sí ya conoces a todo el mundo está zapateando ahí el de negro allá está disfrutando ay, qué lindo gracias, gracias, gracias qué tarde espectacular me han hecho llorar espectacular así es mi corazón vete muchacho alrededor y duradero como el bar me gusta cómo se mueve chacarera qué lindo es como que te dan ganas se contagia la alegría y la ganas de bailar y la ganas de bailar ebba me gusta chacarera y la ganas de bailar Mucha vueltita también Me gusta esta pareja acá Un besito Me gusta porque todos al mismo tiempo Es como que Todos están en coreografía Uy, los pies, Dios, así Es difícil Estoy viendo aquí, ahí tienen mate Estoy prestando atención, estoy observando Aparte de otras bebidas también Mucha alegría, me gusta Estrella que no galopaba Delecho al pisadero Y estrella que no se alumbra Se alumbra con el cero ¡Epa! ¡Qué bailarines! Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros La calidad de gente que hay en Argentina Señoras y señores De verdad Hasta me da Hasta me emociona también Solamente de verlo Me da muchas ganas De ir y estar ahí Visitar Me emocioné Me emocioné Me emocioné No sé por qué Me emocionó, Dios mío Porque me emocionó Estoy viendo un baile Pero siento como que El cariño La calidad de gente ¡Qué lindo! Como que muy cariñosos también Invitándote A festejar A celebrar con ellos Miren ese pasito Muy bien Me emocioné Yo estoy como que soñando Ahora mismo Pensando Si estuviera por allá La noche Y algún día Esclarará Solo le pido A mi tierra Que no te quieba Mamá Mi caballito querido Y esta Te pido No mami Gracias Y a mí me echaron Los perros Pero no vea Besa Gracias Qué lindos Me gustó Gracias Wow Pero ahí Reservas tu mesa O el que llegue Agarra cualquier mesa ¿Cómo es? Está con la bebé El bebé Estoy interrumpiendo Cuidado Me gusta porque Todo el mundo está disfrutando Todas las generaciones Ahí hay un niño bailando también Yo quiero saber cuántos de ustedes Han participado O han atendido A uno de estos bailes De estas fiestas Básicamente Porque yo lo veo así Es como una fiesta Mucha alegría Quizá con tus amigos Con la familia Hacen dado cita Un día Y se han puesto a bailar Así como Como toda esta gente Aquí en el video Me gusta Porque también A misma vez Estás inculcando A los más chiquitos A las generaciones Que bailen Este tipo de música Estas danzas Son folclóricas Y que sigan Con la cultura Con las raíces Me gusta Las tradiciones Nadie se aburre Aquí Todo el mundo Bailando Gozando Ahí vean El niñito También está bailando Ahí Qué lindo Y también se mueve Así Qué bonito Me gusta que lo haga Porque algunos niños Quizá no No quiero hacerlo Pero él está participando Hasta está zapateando Ahí Qué lindo Imitando al papá Qué lindo Esa tradición Sigue Por generaciones Y generaciones Por años De años Qué bueno Qué chévere Qué rico Celebrar Disfrutar Con los amigos Qué bonito Qué bonito Qué dice No veo que Está Areño Estoy tratando De leer allá Escenario Saavedra Chacarera Ahí hay otro Ahí hay otro Niñito Bailando También Dos Qué bonito Y la mujercita También Toda la familia Junta Bailando Me gusta Me gusta la señora Con el instrumento Me gusta la señora Con el instrumento ¡Eh! ¡Qué rico! Te contagia ese ritmito. Hay algunas señoras ahí, apoyadas en la tarima, en el escenario, tomando fotos, grabando. Miren, zapateo. La señora sigue tocando. ¡Las palmas! ¡Las palmas! A ver... ¡Uy! ¡Las palmas! 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 ¿Y hasta qué hora se queda? Tengo intrigas ahora mismo de cómo funciona, o cómo es esta fiesta. Desde qué horas, hasta qué horas. Está abierto para todo el mundo, me imagino. ¿Cómo es? Tengo que leer un poquito. Ahí está el digito, me gusta. ¿Cuántos habrán encontrado pareja en esta fiesta, señoras y señores? Lo que se me viene a la mente. Dios. O algún enamoradito, enamoradita. Aquí, definitivamente, conoces a gente nueva. Haces amistades. ¡Pu roz! ¡Los aguas! ¡Bien! ¡Los aguas! ¡Los aguas! ¡Los aguas! ¡Los aguas! esa partecita me gusta qué bonita, bonita fiesta muy amena, muy contenta, muy alegre vamos a pararlo ahí me gustó mucho este video, los videos mejor dicho porque te contagia la alegría me gusta el baile y tengo muchísimas preguntas ahora sobre esta fiesta, este festival a ver, si tú has asistido a estas fiestas déjame un comentario y cuéntame cómo funciona es un día, un domingo y te da cita a qué hora empieza, a qué hora termina cualquier persona puede ir las diferentes mesas, uno se sienta si llegas primero, agarraste tu mesa o tienes que reservar las mesas, cómo funciona me gusta muchísimo porque ahí se nota que es como que todo el día y están celebrando, están conociendo gente están vacilándose, están divirtiéndose, bailando y disfrutando de la música de la buena vida, señoras y señores y me gusta porque se me viene a la mente ahí me imagino que conocerás a muchísima gente amistades nuevas muy amigable la gente, muy cariñosa y se nota en un momento del video hasta me emocioné no sé por qué me entró como que ese sentimiento lo sentí aquí y me emocionó porque es como que me dan ganas de ir, visitar y participar de esta fiesta es como que ya quiero estar ahí celebrando con todos ustedes me gustó porque te invita o sea, te contagia ese sentimiento y eso es lo que me gusta de la calidad de la gente de Argentina porque es muy cariñosa es como que siempre te invitan así lo siento yo como que te invitan para que para que vayas a su país como que te invitan son muy amigables muy, muy la solidaridad la sinceridad de la gente la hermandad también de la gente de Argentina y en esos videos se nota se nota la alegría el cariño de toda esta gente y me gustó muchísimo también que están hasta los niños bailando todas las generaciones básicamente estás viendo aquí en los videos y los niños bailando también igual que los papás y me gustan que están inculcando estos valores la tradición las costumbres las raíces a los niñitos o sea, las generaciones y esto se nota que es de generaciones años de años y me gusta que no se pierda esa cultura esa tradición Esteban, muchísimas gracias nuevamente por tus recomendaciones y gracias por hacernos conocer sobre tu bisabuelo y espero que este video sea de tu agrado y muchísimas gracias por todo tu apoyo con el canal también Y cuéntame y dime si tú ya conocías estas danzas y también si te has dado cita al patio del indio Froilán Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima Chao